Cultivando lo nuestro Los recuerdos, las historias Siempre existen en esta vida Los recuerdos, las historias Siempre existen en esta vida De aquellos días de juventud Cuando yo estuve solito De aquellos días de juventud Cuando yo estuve solito ¡Echa, echa, echa! Los años maravillosos Nostalgia para el corazón Nuestros días de juventud La icacota, bella vista Son los testigos de mis amores La icacota, bella vista Son los testigos de mis amores De aquellos días de juventud Cuando yo estuve solito De aquellos días de juventud Cuando yo estuve solito Forma parte de la vida Forma parte de la vida Son los testigos de la vida Son los testigos de mis amores Son los testigos de mis amores De aquellos días de juventud Negrita, sandita Sandita, qué bonito nombre Te han puesto Yo seré, yo seré Un dueño de tu corazón Mambo Vidal, Calla Conto, Guaraguana Y su requinto Tú también Joel Víctor Cabana Alfredo Medina Oye Marcelino Goza, goza, goza Baila, baila, baila Fuentecita En Lima Diófilo Abisaca Néstor Filio Quispe